Se estima que hay 214 millones de migrantes internacionales en el mundo. La migración puede ser permanente o puede ser temporal. Y la Organización Internacional de Migraciones estimó que para 2050 serán 400 millones. Las razones pueden ser políticas, para prosperar, por desastres naturales o como sucede actualmente con miles de sirios. Huyen de la barbarie que deja un conflicto armado. Sin embargo, al final, la migración tiene una esencia, explica la coordinadora del Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social. Es gente que tarde o temprano, aunque su motivo no haya sido económico, no haya sido buscar un empleo, pueden ser incluso hasta las condiciones, por ejemplo, de refugio o asilo político, al final termina obteniendo un empleo en el país donde vive para poder vivir. O sea, en ese caso, la migración, en el fondo, en su sentido, en su último sentido, es una cuestión laboral. Y si de migración hablamos, nosotros somos especiales. Cerca de 3 millones de compatriotas viven lejos del territorio cuscatleco, la mayoría en Estados Unidos. Pero nuestro país también acoge a muchos extranjeros. Y la mayoría de esos casos los encontramos en las zonas más populares, donde ganarse la vida es el desafío diario. Hemos andado por muchos lugares, pero aquí nos hemos quedado ahorita. Cuando uno llega a un país ajeno, no hay posibilidad de poder trabajar. Los migrantes no son un conjunto homogéneo de personas. Y en ese caso hay unos que migran en condiciones formales, que ya van incluso con contratos, que aquellos que migran de manera irregular, incluso con servicios de intermediación informales. ¿Con qué escenario se enfrentan la mayoría de migrantes en el país? ¿En dónde trabajan? ¿Se respetan sus derechos? ¿Quién vela por esto? Las historias, los datos y las declaraciones de los protagonistas, esta semana en TCS Noticias. No se lo pierda. Ricardo González, Investigación Especial. Probó ganarse la vida en muchas labores. Y ahora vende tomates en el mercado de mayoreo La Piendona. Adiós, no da. Aquí compramos tomate aquí, lo revendemos y a veces le ganan dos poras, un dólar, así, pero para pasar la vida, así. Pero ha sido una larga peregrinación para Antonio, desde que nació en el departamento Francisco Morazán, en Honduras, hasta encontrar el lugar para ganarse la vida, el salvador. Y pues, hemos andado por muchos lugares, pero aquí nos hemos quedado ahorita, porque aquí me acompañé, hice mi vida y aquí vivo. Que la vida aquí no está fácil, en ningún lado está fácil la vida, pero sabiendo vivir, se gana la vida a uno. Cuando se habla de migrar, lo normal es pensar en Norteamérica. Pero en Centroamérica, de 1960 a 2010, creció en un 250% la migración intrarregional. Los datos o los estimados que se han podido, en todo caso, recopilar a partir de censos poblacionales, sugieren que por lo menos hay cerca de medio millón de personas que se mueven, de centroamericanos, que se mueven al interior de Centroamérica. Y que naturalmente pueden ser más si se contemplaran aquellos que van por tiempos o periodos muy específicos. Y el salvador recibe, en primer lugar, a hondureños. Le siguen los guatemaltecos y en tercer puesto, los nicaragüenses. En Centroamérica, la migración intrarregional se mueve en torno a dos polos o dos zonas de atracción de migrantes. La del norte, donde está Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y la del sur, que es donde está Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, en estas dos zonas, básicamente, más del 70% de los migrantes que van a estas dos zonas proceden de esos lugares geográficos, porque la migración intrarregional tiene otra característica que se da, por lo general, entre países vecinos. O países, entre más cercanos al país, es mucho más fácil que te vayas a esa zona. También hay quienes han viajado mucho más para ganarse la vida. Para poder hacer algo así. ¿De dónde viene? Yo soy de Perú, del departamento de Ancaix, de Perú. De ahí estuve en Chile, de Chile me vine por acá. Eso sí, quienes buscan espacios de trabajo, prácticamente tienen las opciones contadas. A veces la necesidad obliga a uno, por motivos de no encontrar trabajo. No había, este, no sé cómo se puede decir, cuando uno llega a un país ajeno, no hay posibilidad de poder trabajar, ¿no? Mientras no pase uno de ocho o tres años, o mientras no te entreguen tu documento. Mañana continúa la serie. No se la pierdan. Ricardo González, Investigación Especial. En el mercado La Tiendona me dijeron que preguntara por el peruano, que no me preocupara porque es amable. Es bien, rica, sí. Bueno, por eso ya me conocen la gente, me esperan ahí. Y no se equivocaron. Ahí estuve en Chile, de Chile me vine para acá. Gracias a Dios me salió un vuelo y llegamos para este lado. Nació en el departamento de Ancaix y después de varios viajes, encontró en El Salvador una oportunidad. Pero no fue sencillo. Prácticamente me sufrí bastante para poder encontrar un local. Necesitó de la ayuda de los comerciantes para ganarse la vida. Una señora que no me conoce nada, me regaló una cocina. Otra señora me dio unas pulguitas, otra señora me regalaron muchas cocinas y empecé a trabajar aquí en el 2010. Tuvo la opción de mezclar la comida típica peruana con la salvadoreña. Pero no era un negocio por el costo del plato. Entonces se decidió a adaptar su puesto a las necesidades de quienes le ayudaron. Los chavisitos, un dólar. Un pollito empanizado con arrocitos, un sal y tres tortillas, un dólar. Todos prácticamente vendemos a dólar. No sé qué otra cosita, por si carne asada, algo así a unos 50. Prácticamente aquí colaboramos nomás con la gente. No vendemos, mejor dicho. Cómodo porque nadie lo da así. Mira, ve, la ración completa por un dólar, ve. Ve. Qué bien. Va. Entonces el cliente, eso es lo que lo atrae. Los migrantes que llegan de forma irregular a El Salvador casi siempre tienen tres sectores para laborar, comenta Adriana Velásquez del Observatorio Centroamericano de Desarrollo. Y en este caso la población que se inserta, digamos, en estas condiciones de mayor desprotección son principalmente poblaciones de bajos ingresos, que van generalmente a la agricultura, al comercio informal, servicios domésticos y otro tipo de actividades. Aunque no es el caso de Dico, pero en muchas de estas opciones de trabajo aparecen los abusos, la vulneración de derechos y la discriminación hacia los migrantes. Es natural, no es natural, pero sí es común, que en la agricultura, los servicios domésticos, los servicios de comercio, existan principalmente actividades que son menos, menos utilizadas o son más proclives a la vulneración de los derechos laborales como tal. Cuando se penaliza al migrante, que se le priva de libertad cuando no tiene documentos, igualmente cuando no se le permite elaborar con la prohibición de una ordenanza, es igualmente discriminación. Mañana conoceremos casos. No se pierda la serie. Ricardo González, Investigación Especial. Los nicaragüenses son los principales migrantes de Centroamérica. Y El Salvador, desde que tiene dólares, uno de los principales receptores. Por eso Juan, quien nos pidió que protegiéramos su identidad, migró hace 19 años de Masaya, Nicaragua, a tierras costatlecas. En el 96 yo vine a San Salvador. Ha sido motorista, mecánico y ha tenido muchos empleadores, pero el último fue complicado. Había el horario bien fuerte, yo entraba a las 8 de la mañana, entonces, y el contrato de trabajo supuestamente era salir 5 de la tarde, ¿verdad? Y en determinado tiempo, pues, salir noche. Pero luego de que se hace rutina, y luego, como le digo, sin no haber remuneración de sueldo. De 8 de la mañana a 9 de la noche, sin aumento, aguinaldo, ni siquiera un incentivo de palabra, relata Juan. Un trato distinto por ser migrante. Al menos el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la Unión cree que sí. Y los casos en la zona oriental son comunes. Sí, efectivamente sucede. Por ejemplo, Cáritas hizo un estudio, concretamente en la Unión, y encontró que en los 18 municipios del departamento hay personas migrantes, tanto hondureñas como nicaragüenses. Es decir, en el vocabulario del trabajador migrante, la palabra aguinaldo no existe. O horas extras, por ejemplo, o salario mínimo incluso, no está. El inconveniente es que no hay valor de denunciar. Díaz señala que muchos empleadores provocan temor por medio de amenazas entre sus empleados migrantes. Hay una especie de fantasma de que migración anda atrás de los migrantes. No es cierto. O que la policía podrá andar atrás de los migrantes. No es cierto. La gente no hace uso a las instituciones. Y eso limita la protección de los derechos. Y El Salvador, con 3 millones de sus ciudadanos en el exterior, todavía tiene mucho que avanzar en materia de derechos humanos a migrantes. El Comité de Naciones Unidas sobre Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Trabajadores Migrantes han hecho observaciones al país. Entre ellas, no hay definición sobre discriminación racial. No hay regulaciones ante estos casos. Además, un nulo acceso a justicia y a servicios básicos. Por ejemplo, en el caso de Usulután y la Unión, hay una ordenanza que prohíbe el comercio a los extranjeros. Eso es una discriminación. En otros lugares, en Oriente, si bien es cierto, no hay ordenanzas que prohíben de forma expresa, pero hay prácticas. Por ejemplo, para poderle permitir comercializarse, le pide el DUI. Y obviamente no tiene DUI la persona. Si alcaldías del oriente del país prohíben ventas a migrantes, ¿qué sucede cuando los extranjeros solicitan la nacionalidad salvadoreña? Mañana continúa esta serie. Ricardo González, Investigación Especial. Unos están de paso, pero otros quieren ser salvadoreños. Don Víctor es un ejemplo. Nos llegábamos a casar con mi esposa. Tengo un hijito de cuatro añitos, ya va a cumplir cinco. Pero no es tan sencillo nacionalizarse. Roberto Martínez, actual delegado de Derechos Humanos de la Unión, nació en Guatemala. Tiene dos décadas de vivir en El Salvador y necesitó 12 años para conseguir la nacionalidad salvadoreña. Incluso hasta después de estar ya casado, se me denegó la nacionalidad. Sin embargo, hay personas aquí que se han nacionalizado y han pasado mucho más tiempo del que yo pasé, que fueron 12 años. La Constitución de la República, en el artículo 90, inciso 3, dice Los originarios de los demás estados que constituyen la República Federal de Centroamérica, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia de su nacionalidad de origen. Pues simplemente, incluso hasta mi expediente estaba perdido cuando estaba en el proceso de nacionalizarme. No le dicen nada, no le explican nada. Los trámites de la residencia temporal son cada seis meses. Pero cuando se la dan, a veces ya está casi vencida. Hablamos con las autoridades. Normalmente, esa práctica, no sé si existía antes, pero actualmente nosotros, desde el momento que la persona viene a nuestra oficina a la Dirección General de Migración, se le hace una ficha, porque a veces la persona le ponen mal el número del pasaporte, o le escriben mal su nombre, o no trae el sello del médico. Y nos mencionó algunos de los requisitos para obtener la nacionalidad salvadoreña. Yo le pedimos que presente su documentación de antecedentes penales y antecedentes policiales. Ellos pueden perfectamente regularizarse en El Salvador. También la constancia de salud, porque nuestra ley refiere que la persona que quiera obtener una calidad migratoria no debe de padecer de enfermedades infectocontagiosas. Hay 12 opciones de residencia. Quienes vienen de Sudamérica, como el caso de Víctor Rosales, además de los requisitos formales, para el trámite de residencia debe cancelar 328 dólares. Cuando cumplí un año, ya cuando me había casado aquí con todo, cuando ya tuve mi hijo todo, en fin. ¿Qué le dijeron? El funcionario reitera que no hay persecución contra los migrantes. Pero la persona muchas veces tiene el temor. Migración, cuando yo llegue a las oficinas de migración, me van a capturar y me van a deportar. Es lo que la gente opina. Pero nosotros no tenemos por el momento esa cultura de deportar a la población. Sin embargo, con el caso de los abusos, la discriminación y la vulneración de derechos laborales a los migrantes, El Salvador tiene trabajo pendiente. Pedimos protección a los nuestros, es decir, tenemos que hacer una mirada también hacia adentro. La protección de los derechos de las personas que están con nosotros, los que están aquí. Ricardo González, Investigación Especial. Es que, como le digo, por ejemplo, en Guita.